La desesperación por llegar a su trabajo a tiempo hizo que este hombre se metiera al vagón del tren y se trepara a la parte superior, viajando por encima de los otros usuarios donde encontró el único espacio para transportarse. La falta de transporte, saturación y una demora de hasta 40 minutos desesperó al joven del cual no se sabe su nombre y que fue grabado por otros usuarios que no daban crédito a lo que veían. Pues yo estaba ahí, volteé a ver, las personas pues empezaron a subir primero creo su mochila a la parte de arriba y después unas personas lo ayudaron a él a subir. El joven se sujetaba como podía del techo y las puertas para no caer, mientras esperaba llegar a su trabajo. El video causa controversia por la forma en como el joven viajó, pero no fue el único que sintió que podría perder su trabajo por llegar tarde. Esbundo Padilla dice que grabó el video para sus jefes, porque él también iba tarde. Es que empecé a grabar para que, o sea, la grabación se le iba a mandar a la autoridad de mi trabajo para que pues viera que el tren se retrasó demasiado. Aunque no se sabe su paradero, lamenta no haberle pedido su nombre, porque de la noche a la mañana se convirtió en toda una celebridad, simplemente por querer conservar su bono de puntualidad en el trabajo. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Primer Impacto. ¡Gracias!